Compañeros diputados, compañeras diputadas, a esta hora ninguno de ustedes, ninguna de ustedes tiene el Tratado de Libre Comercio en su mano. No saben en qué término se acordó. Ni siquiera el Senado tiene el documento completo a esta hora, tiene un resumen ejecutivo hecho a modo y van de obsequiosos a felicitar a un desgobierno criminal que se ha caracterizado por sus actitudes de vendepatrias. Ahora resulta que Luis Videgaray e el Defonso Guajardo son las guardas de la soberanía nacional y que hicieron un extraordinario trabajo de negociación. Desde Salinas nos dijeron lo mismo. Dijeron que este país iba a tener un crecimiento, ha tenido un crecimiento de 2%. Yo crecí en una zona industrial en Tlalnepantla, que en el Estado de México era de las más poderosas del país. Toda desapareció Tlalnepantla, Naucalpa, Necatepec, Tultitlán, hecha pedazos. Ciudad Sagún, donde se producían nuestros carros de ferrocarril, nuestros vagones del metro, nuestros camiones de carca, nuestros camiones de pasajeros, nuestros propios automóviles desaparecieron. Toda la empresa nacional ha sido hecha pedazos con el Tratado de Libre Comercio y los productores del campo han sido avasallados. Estamos importando el 60% del maíz que consumimos, que es una planta modificada genéticamente por nuestros antepasados. Es un desastre el resultado del Tratado de Libre Comercio para nuestra economía. Bueno, es la hora que ni siquiera los transportistas mexicanos los dejan circular por las carreteras de Estados Unidos, a pesar de que hace muchos años se venció el plazo para que esta cláusula entrara en vigor. Dos millones de empleos agropecuarios se han perdido. Se han caído los precios reales de los productores entre 40 y 70%. El 80% de los productos que se exportan está en manos de empresas extranjeras y transnacionales. Les pagan sueldos miserables como en San Quintín. Ni siquiera les dan los derechos más elementales. Veinte grandes corporaciones tienen el monopolio del comercio en México y en la relación con Estados Unidos y ni siquiera pagan sus impuestos. No voy a tener en tres minutos el tiempo, pero los migrantes que han ido de México a Estados Unidos se han incrementado en 12.13 millones cuando se supone que este tratado iba a frenar la migración. Se persigue, se trata de manera racista y brutal a los mexicanos que van a contribuir a la economía del vecino país. Me parece un exceso y un despropósito del Partido Revolucionario Institucional que venga a pedir que le hagamos loas, reitero, a quienes se han caracterizado por su subordinación al gobierno de Estados Unidos. Donald Trump dice que fue muy buen tratado. Eso quiere decir que cuando revisemos el tratado vamos a ver que ha sido profundamente lesivo para nuestra patria. Pido a los compañeros de Morena que a pesar de la supuesta transición a terciopelada no validen semejante despropósito o después tendremos que pagar cara nuestra inconsecuencia. Muchas gracias por su atención compañeros y compañeras.